Hola a todos. Todo lo que vas a ver hoy son videos vergonzosos, que te causarán muchas preguntas. Por eso te recomendamos que dejes los bocadillos para más tarde. ¿Para qué comprar burbujas de jabón cuando tu hijo puede hacerlas por su cuenta? ¿Cuando el camino a casa es largo y no hay absolutamente nada que comer en el coche? Ese amigo que todo el tiempo quiere más salsa. ¿Tal vez también quieres comerte tu mano? Este tipo compró un cubo de salsa de ostras para que le durara mucho tiempo. Llevaba tres meses usándolo, cuando de repente encontró un murciélago muerto dentro. Tal vez era un frasco de la suerte y debería haber pedido un deseo. ¿Qué más da donde lavar las nueces? El agua es la misma en todas partes. Tal vez un mamut se ha dado un baño aquí. En fin, nuestras condolencias a los fontaneros. Últimamente los usuarios de TikTok recomiendan a todo el mundo prestar atención a su fregadero, pero te advertimos, puede que no estés mentalmente preparado para ver lo que esconde. Resulta que las gallinas son mucho menos inofensivas de lo que pensábamos. No solo están dispuestas a devorar a sus propios hijos, sino que tampoco rechazan una apetitosa pierna de KFC. Este perro parece estar totalmente confundido y nosotros también. Solo podemos esperar que este cerdo no esté enfermo y simplemente se haya comido una sandía entera. Parece que esta oveja volvió de sus vacaciones de verano en Chernóbil. O simplemente es el hijo de la inusual relación entre una oveja y un mono. Realmente se parece a los dos. Todas las relaciones tienen sus peculiaridades, por supuesto. Pero si fuéramos este tipo, pensaríamos seriamente en el futuro. Y así aprendimos que cualquier persona que haya perdido 50 kilogramos se convierte automáticamente en la base de una pizza. Bueno, la autoironía es genial, pero es mejor pedir una margarita a domicilio. ¿En serio? Tenemos un acertijo. Este papel de colores es fabricado en algunos países asiáticos como Vietnam, Tailandia e India. No está hecho de madera, sino de un material mucho más ecológico. ¿Alguna idea? Nunca lo adivinarás. Está hecho con excrementos de elefante. Sí, añade un poco de algodón y ¡voilá! Las postales y los cuadernos están listos. A los turistas y conservacionistas les encanta. En este video todo parece empezar bien, pero en algún momento esta manicura pasa de ser una obra de arte a convertirse en el más asqueroso recordatorio de que también debes ponerte el tapabocas sobre la nariz. Sí, ya hemos tenido suficiente internet por hoy. Y suficiente comida. Vale, probablemente hayas visto el latido del corazón cientos de veces, pero ¿has visto el latido del cerebro? Así es como se ve cuando se quita el hueso frontal de una persona. Solo un recordatorio de por qué no debes dejar la comida abierta, especialmente cuando hace mucho calor. Aunque la práctica demuestra que algunas moscas no les importa. Incluso pueden poner larvas en movimiento. Y lo más cerca posible de tu comida, por supuesto. Da miedo imaginar lo que ocurrió dentro de este edificio. Pero está claro que los bichos no empezaron esta reunión masiva por nada. Un hecho interesante. Los caballos son una de las criaturas más imperturbables de la Tierra. ¿Cómo reaccionaría si un desconocido te metiera un dedo entero por la nariz? Dinos, ¿has visto alguna vez algo así? Nosotros tampoco. Conoce a Mahogany Getter, una joven modelo en ascenso de Tennessee. Seguramente te preguntarás qué ha pasado con su pierna. Bueno, la chica nació así. Tiene un linfedema en la pierna. Es una inflamación de los tejidos blandos que puede progresar a lo largo de la vida. La pierna afectada de Mahogany pesa ahora 45 kilos, lo que supone un tercio de su peso total. Los haters le dicen a la modelo que debería amputarse la pierna, pero Mahogany es inflexible. Cree que su trabajo puede inspirar a otros a no avergonzarse de su aspecto. Por ejemplo, ¿qué es esto? En general, las rastas suelen trenzarse en pocas horas y exclusivamente por profesionales. Pero esta chica, al parecer, decidió no lavarse el pelo durante varios años y convertir su cabello en una enorme rasta. No puede sino simpatizar con ese peluquero. No todos los días tiene que lidiar con una roca escamosa en lugar de una cabellera. Sí, el amor que algunos dueños sienten por sus perros realmente no tiene límites. ¿Cómo puede ser desagradable algo que hizo tu mascota favorita? Existe una profesión conocida como podólogo. Estos profesionales trabajan con enfermedades de los pies y las uñas de los pies. Pero, para ser sinceros, a veces su trabajo se parece más a una serie de televisión sobre zombies. La próxima vez que decidas ponerte a dieta, pon este video. La próxima vez que veas esa cosa que se mueve en la hamburguesa, no querrás volver a pedir comida rápida. Estamos seguros de que a todos los dueños de gatos les ha sucedido algo parecido. Vas a comer helado y el gato está allí, pero no todo el mundo se atreve a dar rienda suelta a sus deseos y compartir la comida con el gato. Chicos, este es un gran secreto entre las chicas. Así es como trabajan realmente las manicuristas fuera de Instagram. Entonces, ¿nos has creído? Vale, vale, es una broma. Es solo una mano artificial para practicar la creación de diferentes diseños. Probablemente las chicas estén sintiendo dolor en este momento. Cada vez que tu vida te parezca insignificante, recuerda que en el mundo hay personas que se dedican a limpiar tanques de estiércol. Sabemos que es una profesión importante y necesaria. Pero, ¿cuántas veces se ducha a este tipo después de su turno? Porque se debe bañar todo el tiempo, ¿verdad? En el mundo actual, Peter Pettigrew no tendría que vivir sufriendo sin un dedo. Los muggles se han vuelto tan hábiles en la fabricación de prótesis y es imposible distinguirlas de las partes del cuerpo de verdad. ¿Has visto alguna vez a los bailarines inflables que suelen estar fuera de las gasolineras y los supermercados? Pues resulta que estos tipos tienen prototipos reales. Son personas con articulaciones hipermóviles. Este tipo, por ejemplo, puede hacer cualquier cosa con sus huesos. Incluso grabaron video ASMR. A Emily le encantaba meter la mano en un saco de granos y a algunos chicos les gusta hacer lo mismo, con un saco de cucarachas. ¿Por qué? No tenemos ni idea, pero cada uno tiene sus manías, como nos enseñó la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!